jajaja jajaja ¿qué pasa? ¿qué oye? que te voy a coger el pico canalla ya viene el protagonista Esta ya de aquí a nada Se los mixto fuera Los tres huevos, los tres pisados Y esta también me ha dado la sorpresa Que los cinco, los cinco pisados Muy bien Aquí la jiguera ya me ha cogido todo el material Ya ha terminado el nido A ver qué pasa ¿Y tú qué? Esta es la españolita Con un buen jiguero Míralo, qué cabezón Una españolita andaluza Esta es el mosaico con la roja nevada ¿Qué pasa tía? De cotilla Vamos a ver las mixtas Esto es una mixta Y por ahí hay otra No la veo Esta ahí arriba Mírala ahí arriba La tía Este Los canarios de Bueno, canario y canaria De la roja mosaico Y Y la roja nevada El cruce de ella Venga compis Amigos de afición ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No tienes nada que decir o qué? Mala leche Mira, mira, mira el tío Que te voy a coger el pico Que te cojo el pico Gamberro Bueno, pues nada compis Un saludo a todos A ver A ver Mírala ahí con el material Ya pararás Ya pararás tú Ana, pues vamos a dejarla tranquila Y que vaya cogiendo material Y que vaya acabando Está jugando todo rato Saco, meto, saco Y como no tiene más material Ella tiene que hacerlo Perfecto, perfecto Pero no le voy a poner más material Porque mira cómo tiene aquí Esto ¿Lo veis? Que desperdicia más que mete Bueno Hasta luego compañero Voy a ver si como Que tengo que volver al lío Al currele